Todo el mundo vale para las matemáticas, todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo aprende igual y ahora sí que podemos decir que las matemáticas están al alcance de todos. Esto es realmente el cómo queremos que nuestros alumnos aprendan matemáticas. Tienes a cuatro niveles trabajando lo mismo y nadie se siente, yo esto no lo sé hacer. Has dicho 8 más 7, le quitas 2 al 7 y se los devuelves al 8, entonces son 10 y con los que te quedan haces un 15. 7 más 7 es 14, pues le añades uno más, que es con el 8. Si acostumbramos a los alumnos a modelos sistemáticos, memorísticos, a reproducir, porque sí, cuando tengan que resolver problemas van a tener serias dificultades. Si construimos desde abajo de esta manera y el alumno reflexiona y entiende por qué hace las cosas, va a tener, no una, 200.000 estrategias para resolver un mismo problema. Que ya no me aprendo una fórmula porque me ha dicho mi profesor que esta fórmula es la que me tengo que aprender para el examen y que luego puedo olvidarla porque voy a tener que aprender otra nueva, sin darle ningún sentido. ¿Dónde queda ahí la didáctica de la matemática? No es lo mismo enseñar menos por menos es más que tener fichas con números negativos y fichas con números positivos, de repente hace que el concepto número negativo tenga una entidad que puedes tocar y puedas manipular. Entonces tiene sentido y funciona y ayuda. Conseguir tocar esa abstracción, hacer manipulativa la abstracción, es algo que a mí me parece brutal. Esto no lo he visto en ningún sitio. Por ejemplo, en primero nos funcionó muy bien el collar de bolas y ha creado una base muy buena para pasar a la recta numérica abstracta, es decir, de la parte de manipulación a la pictórica, luego en la recta numérica, a la abstracción directamente. Pedagógicamente y didácticamente hablando, hay un cambio brutal, pero ya la motivación, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado, a día de hoy son la noche y el día. ¿Por qué la implantación la propongo global en todo el centro? Bueno, pues porque los alumnos de secundaria no tenían la culpa de no haber conocido antes un modelo diferente y no quería privarlos de esa oportunidad. Estaba convencido de que lo que iba a incorporar era muchísimo mejor que continuar haciendo lo mismo. Yo estoy viendo ahora el nivel de comprensión de todo esto de alumnos que han pasado por InnovaMAT en primero de la ESO y están ahora en segundo, y sobre todo de los alumnos del año pasado que entraron en primero de la ESO sin haber probado InnovaMAT, hay una diferencia abismal. Y estoy deseando ver cómo llegan los alumnos que están ahora mismo con InnovaMAT a los cursos de bachillerato, a ver lo que podemos hacer. Conseguimos que cambien la mentalidad a me tienes que justificar por qué es esto, no me vale que me digas esto es así, punto. Y al final es lo que se tiene que conseguir con las matemáticas, un desarrollo integral que te sirva para ser crítico con la sociedad y poder resolver problemas en la vida diaria. Que una niña de tercero de primaria te diga, eso no tiene sentido, es un paso muy grande y eso es gracias a todo el trabajo que se ha hecho con InnovaMAT Previ.